recibido. Se llega en esta bolsita que tiene adentro plástico abombado para que esté bien conservado su material. Esta es la orden, esta parte de atrás es para que si tú necesitas regresar algo, aquí pones un nombre de lo que vas a regresar, la cantidad y todo. Y esto de aquí son los números de cada una de las unidades que compré. Estos son los números, están aquí, compré 17. Y estos son los precios, están aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que he recibido aquí. Es una bolsita. Este es el nombre de la compañía donde yo los compré. Los productos. Bueno, he comprado más de este azul, de este otro azul. Aquí están los números de cada uno de los colores de las cuentecitas. Este es el número para estas que tienen la rayita de plata. Este es el número para las que son del color azul bajito. Aquí están los números. He comprado unas, son dos bolsitas de color blanco. La medida es 8 también. Porque tengo que terminar de hacer estos aretes que ya hice un video, pero voy a hacer más porque he cambiado de opinión. Como les digo, estoy aprendiendo también y entonces aquí voy a hacer unas modificaciones en este arete y para eso es que necesito estas cuentecitas que he comprado. Estos tres colores, pero solamente voy a usar dos aquí. Entonces voy a necesitar hacer más partes. Voy a utilizar los mismos colores aquí. ¿Se acuerdan? Voy a hacer esta parte también. Y luego el hilo. Este que está aquí es negro. ¿Se acuerdan que necesito hilo negro? Este es el número. Este es el nombre. Aquí está. Esa tiene la letra D de dedo. Bueno, así como ven, ahí tiene el nombre y el número. Y la medida también. Compré estas porque son del número 6. Entonces ahora ya sé la medida. Aquí está el número. Compré estas porque necesito acabar de hacer los aretes. que ya puse la mitad del arete arriba y ahora he comprado estas cuentecitas que son más o menos del color. No son exactas. No pude encontrar del mismo color. Y entonces ahora voy a tener que hacer los aretes otra vez desde el principio y a ver cómo es que me quedan. Para eso necesito estas cuentecitas. Aquí está el número. Así como pueden ver, aquí están los números. Si ustedes quieren hacer los aretes con estos mismos productos que tengan el mismo color, el mismo tono, ahí están los números. Bueno, he comprado esas. Esta es la otra mercancía que va con estas partes que necesito hacer. Color. Este color de aquí. Aquí está el color. Este es el número. Entonces he comprado también este que es un cordón como de plástico. Aquí está el nombre. Medida y todo. Voy a tener que hacer pulseras con las cuentecitas que tengo de... Que son como... Del 12 y... A lo mejor del 13. Medidas bien grandes. Ya luego les muestro. Entonces aquí está el hilo que necesito para hacer este video. Necesito hilo negro. Entonces aquí está. Tiene doble A. Esa es la medida. Aquí está el nombre. Y aquí está el número. He comprado dos. He comprado también este otro de acá. Es blanco. Tiene la medida aquí. Es el cero. Y aquí está el número. Y el nombre. He comprado este otro también. He comprado varias medidas para saber cuál es la que más me acomoda. Y bueno, aquí está el número. Esta es la medida. Son dos ceros. He comprado estas cuentecitas color oro. Están más grandecitas. Voy a usarlas para... Acabalar de hacer unos aretes. Son de la medida número 3. Son de la medida número 3. Número 3. Aquí está. Número 3. Aquí está el número. Y aquí el nombre. Entonces, ya tengo esa mercancía. También he comprado estas chiquitas que son del número 15. Se me olvidó decirle. Estas son del número 11. Aquí está la medida. Aquí. Estas sí pueden ver bien. Pero bueno. Como pueden ver. Esta es la diferencia. Casi. No es mucha que digamos. Estas son como la mitad de esta medida. Del número 11 son como la mitad. Más o menos. Bueno. Estas son del número 15. Estas son del número 11. Y obviamente esta es del número 8. Esta es la medida que tienen. Entonces, estas son del número 15. Como pueden ver. Tienen el agujero súper chiquito. Y entonces voy a utilizar solamente. Esta clase de hilo. Yo creo que todo el hilo que compré. Tiene la medida adecuada. Para que yo trabaje con estas cuentecitas. Se miran así. Aquí unas cuentecitas que me han llegado. Y bueno. Entonces. Venían así. En esta bolsita. Y bueno. Así como pueden ver. Ya tengo un poquito más de material. Para seguir trabajando. Los videos que necesito terminar. Esta bolsita cierra así. Así como pueden ver. Este es el nombre de la compañía. Donde yo compré las cuentecitas. Me llegaron en esta bolsita. Traían su orden ahí. En este papelito. Para que tengas tú allí asegurado. Cada uno de los números que necesites. Para saber qué medidas son. Y luego. Las han puesto. En esta bolsita de papel. Que tiene bombas aquí de plástico. Para que esté su mercancía. Bien segura. Bueno. Yo solamente les quise mostrar. Que ya me ha llegado un poquito de mi mercancía. Y ya voy a poder seguir haciendo más videos. Y bueno. Muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas. Que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales. Ser mis amigos. Suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.